En la entrevista exclusiva de Enlace Radio, de Enlace Televisión, el senador liberal Luis Fernando Velasco advirtió sobre las intenciones que tendría el Gobierno Nacional de vender empresas del Estado con la expedición del Decreto Legislativo 8.11.2020 que se da en el marco de la emergencia económica y social decretada por el presidente Iván Duque. Utilizar los recursos no para el sector financiero como ha venido a cierto, sino para que llegue realmente a los ciudadanos. Se viene una etapa que hemos llamado de salvamento económico y yo lo que estoy sospechando es que el Gobierno va a necesitar una plata grande para hacer inversiones en empresas aéreas de buenos amigos del Gobierno. Y a mí me da mucho temor que con esa autohabilitación nos acostemos con Ecopetrol vendido, con CENIT vendido y con unas acciones de Avianca o de cualquier empresa aérea compradas. Y eso me parece de verdad francamente inaceptable. Inaceptable por lo que significa Ecopetrol para los colombianos, por la rentabilidad de Ecopetrol independientemente de los precios del petróleo. Es una actitud antidemocrática la del Gobierno. Por primera vez en un debate de control político, el debate termina con una proposición aprobada por el 100% de los senadores. Fue una cosa realmente interesante. Ante mi intervención y luego la proposición, se presenta y se le dice al Gobierno, señores, no nos gusta el decreto 811, deróguenlo. Véganme bien, deróguenlo. Velasco pidió a la ciudadanía de Barranca Bermeja estar atenta y rechazar las pretensiones de venta de Ecopetrol y su filial CENIT por parte del Gobierno Nacional y quien agregó que en el Congreso de la República hay consenso para hacer reversar el mencionado decreto legislativo.